Eres ese tipo de mujer, emocionante, tan excitante, eres una dama Tu mirada me atraviesa y me golpea, en un instante sí, que insoportable Cuando se acaba, soy consciente así tiene que ser Y no hay nada que le pueda hacer, pero vengo con el alma a confesarme Que estoy loco porque vuelvas, estoy loco por amarte Estoy loco por sentirte, por tocarte y adorarte Que estoy loco porque llames, aunque no puedas hablarme Estoy loco por mirarte, a los ojos y besarte Yo solo puedo convencer a mi deseo, que esto es un sueño Perdido entre la nada Pero sinceramente muy adentro, entre el placer y el sentimiento Hay un espacio donde vive la fe Y aunque soy consciente así tiene que ser Y no hay nada que le pueda hacer Hoy vengo con el alma a confesarme Que estoy loco porque vuelvas, estoy loco por amarte Estoy loco por sentirte, por tocarte y adorarte Estoy loco porque llames, aunque no puedas hablarme Estoy loco por mirarte Vamos a cruzarte, porque este amor se convierte Cada día más y más En mi aire para respirar Eres mi luna, mi cielo, mi sombra, mi sol y mi carence Estoy loco por sentirte, por tocarte y adorarte Estoy loco porque llames, aunque no puedas hablarme Estoy loco por mirarte, a los ojos y besarte Y besarte Y besarte